Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Víctor 9091, estamos aquí con Light Crusader y bueno, lo habíamos dejado en... nos habían dicho que nos habían preparado 8 mundos y la Light Crusader que la conseguimos en el capítulo anterior, esta espada de aquí, nos había dicho que teníamos que liberar el poder de 8 magos para derrotar a Ramia, el demonio ese que estaba reviviendo Blue Rock, el jefe de la hermandad. Entonces no sé por qué me gulo que el final del juego está muy cerca y nos hemos dejado 2 espadas, la última armadura y los últimos guantes pero igual me estoy equivocando en esta tan cerca, el caso es que si hemos conseguido la Light Crusader aquí me he dejado 2 espadas, sí o sí. Así que bueno, en el anterior capítulo estuvimos comprando magias, estuvimos comprando ítems de curación no tengo nada más que... bueno, no tengo nada más que esto, pero yo creo que vamos a ir bien, suficientemente bien y vamos a ver de qué se tratan estos 8 mundos, vamos a ver... vale, ahí sí que nos... vale, este debe ser uno de los mundos o algo, no sé cómo se desbloquearán al resto, supongo que al atrasar estos vale, y tenemos aquí un puzle parece que cada uno gira en un sentido y a una velocidad diferente vamos a ver si puedo... vale, este ahora ha cambiado de sentido vale, ahora todos giran en el mismo sentido pero a diferente velocidad vale, este no gira en el mismo sentido vale, lo que había que hacer era que giraran todos en el mismo sentido, perfecto vale, vamos a ver qué más trampillas hay por aquí eh... estáis viendo esas sombras que tengo delante, las he visto de puro milagro tenemos unos enemigos que casi no se ven, son sombras y los he visto de puro milagro, lo que no veo es exactamente cuándo me van a pegar estoy intercambiando golpes porque casi no los veo vale, había dos, no veo ninguna sombra más parece que podemos continuar vale, tenemos una puerta cerrada a la izquierda vale, muy fácil esto por aquí vale, ahora tenemos una de estas mmm, vale, creo que con solo empujar esto hacia el fondo bajará o algo sí, vale, muy fácil, muy fácil, muy intuitivo oh, y no nos habíamos dejado este equipo porque lo acabamos de conseguir acabamos de conseguir los últimos guantes tenemos la última espada y los últimos guantes espero que no nos hayamos dejado la última armadura porque estoy prácticamente seguro de que nos hemos dejado dos espadas tenemos la última así que bueno, hemos conseguido el guante final y vamos a ver a ver el mapa sí, vamos a ver cuánto dura este mundo vale, tres enemigos sombríos creo que voy a utilizar magia aquí porque he visto cuatro de ellos voy a utilizar, por ejemplo vale, el thunder porque tenemos poca magia de fuego así que vamos a utilizar thunder vale, y ahí los tengo que agrupar para utilizar todo el potencial de mi magia ahí está vale, ya ha caído uno no estoy ahí un pollito ni que fuera el puff esto el player unknown que por cierto, últimamente estoy ganando bastantes partidas con mis con mis coleguillas con 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 no hay cumpulo legio estoy ganando algunas partidillas ayer por ejemplo nos hicimos dos pollos seguidos dos partidas ganadas seguidas y bueno tenemos más sombras por aquí vamos a seguir dándole y si os preguntáis por qué no subo al canal player unknown battlegrounds es porque me graba cuando grabo mi ordenador está muy bujo y cuando grabo player unknown y tal me va muy mal así que vale parece que hemos completado el primer mundo porque nos ha salido sí hemos completado el primer mundo gente vale y parece no tenemos que pelear contra este mago dice soy uno de los magos del rey garriot aquellos que estaban planeando revivir a ramia no ah vale que aquellos que estaban planeando revivir a ramia han aprisionado a los de nuestra especie o sea a ellos a los ocho magos en ocho reinos jaster no se que es algo de nuestra escapada vale que los libremos a todos y que sus ocho poderes se unirán debemos detener al que trae la oscuridad vale y al haber ocho estatuas supongo que he hecho ya la estatua de este mago que está aquí así que si nos metemos ahora al cristal desde esta zona iremos a otro mundo supongo hemos tardado muy poquito en este mundo así que creo que voy a hacer dos mundos por cada capítulo así que vamos al siguiente mundo vale no se a que mundo me habré metido oh mola la musiquita de aquí ah what eh nos hemos ido a una especie de mundo del futuro o algo así con soldados de la segunda guerra mundial que nos disparan que guapada está guapísimo loco espero espero que haya yo que sé lanzallamas o metrelletas o tanques o alguna mierda como esa vamos a ver hay trincheras aquí esto parece un escenario de la segunda guerra mundial o de la primera o de algo oh morceros en serio tío me estoy quedando flipado con este puto juego se se ha pirado la pinza un montonazo vale pues vamos a a pasarnos este mundo de la segunda guerra mundial eh se deben estar quedando loquísimos los soldados viendo a un tío full armadura a todos rubiales ahí con una espada y ellos disparándome y yo cargándome menos eh what what good what ah vale para decir que nos tenemos que meter por ese callejón bueno lo he descubierto sin querer pero bueno vale mortero y más soldaditos vale ahí eliminamos vale perfecto nos tiran otro pez vamos a continuar vamos a continuar por aquí van morterillos vale nos van a tirar magia pero voy a utilizar oh me estoy dejando un pescado eh voy a tirarme una decoración o no sé si usar magia de hecho no he probado a caminar las cuatro magias a ver que hace lo voy a hacer ahora que me intriga bastante eh judgment o sea juicio voy a utilizarla a ver contra este mortero a ver que hace what the fuck no quita mucho pero está bastante guapo no voy a no voy a gastar más pero está bastante guapo el efecto voy a dejarme la magia de curación para tirarme unas cuantas de hecho mejor voy a voy a usar un stick yo creo vale ya tenemos la vida casi a tope así que vamos a continuar vale se ha abierto una puerta esta puerta vale y musiquita de boss gente musiquita de boss am llevamos solo 7 minutos así que lo voy a hacer en este capítulo que follen vamos a ver que boss es hostia puta en puto serio loco estaba en puto serio me voy a enfrentar a un puto tanque hostias hostias vale me voy a concentrar lo estoy flipando gente lo estoy flipando vale obviamente con mi espada no lo voy a hacer ni puta mierda igual le tengo que pegar arriba en el hostias vale si le tenemos que pegar en el cañón voy a equipar alguna magia ofensiva porque con la espada no le quito ni mierda tenemos que esquivar lanzallamas esquivar misiles igual no he pegado con la torreta también principal hostia puta yo creo que con meteorito igual le quito algo ya que es una cosa blindada no se vale no le quito ni mierda con el meteorito y no consigo subir voy a esquivar los misiles vale a ver ahora si consigo subir o algo tío estoy hostias estoy flipándolo con el puto tanque estoy flipándolo infinito nos han puesto un putísimo tanque y no se como subir gente antes me he subido pero ahora no no atino a subir hostia puto lanzallamas vale es con ataque salto para subir parece que el meteorito no le quita mucho así que de hecho no le he dado con el meteorito voy a intentar con otra magia con viento de fuego igual vale si con el ataque en salto le quitamos y con la espada solo le quitamos dos así que voy a intentar hacer magia es inmune a la puta magia le voy a tener que pegar de dos ah vale por aquí por la izquierda le quito más pero vamos que está a punto de matarme quita muchísimo este puto tanque en serio nos estamos enfrentando a un putísimo tanque loco me estoy quedando loquísimo voy a no le bueno es que no le baja la puta vida no le baja la putísima vida gente vale ahora si que le baja ahora si que le baja voy a curarme porque estoy muy jodido un putísimo tanque joder este juego y no lo recordaba de hace 20 años el tanque yo creo que igual de pequeñito ni siquiera llegué hasta esta zona pero este juego de hace 20 años me está dejando la puta cabeza para mi ya es una ya era una obra maestra antes para mi ya es una puta leyenda este juego un puto tanque en serio vale no era buena buen timing para subir ahora si que es buen timing para subir ahora que se mueve y por esta zona le quitamos 7 por la otra 2 así que le tenemos que pegar por esta zona vale lanzallamas ahora vendrán misiles seguramente voy a pegarle otro poco más me la voy a jugar voy a intercambiar golpes a tomar por culo perfecto derrotamos al putísimo tanque que es que me he quedado loquísimo colega me he quedado jodidamente loco loco vale ya hemos acabado el segundo mundo parece dice soy uno de los de los magos del rey garyot vale esto siempre dicen lo mismo todos los magos vale ya hemos completado dos mundos así que vale parece que hemos completado los de las esquinas así que nada gente si os está gustando espero que me dejéis un like por ese puto tanque el tanque se merece un putísimo like gente se merece un like pero como una puta casa y cualquier comentario que queráis y nada nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego adiós chau